Te juro que al mirarte solo quise conquistarte por hacerlo Que mis palabras no eran ni un reflejo de lo que estaba sintiendo Me interesó marcar tu nombre en un lugar Del libro donde están mis aventuras de Don Juan Te juro que pensé morbosamente en muchas cosas materiales Amarte y luego así dejarte ir de igual manera que llegaste Prenderte de pasillo haciéndote el amor Repetir la historia y ver la gloria de tener una más Que con una entrevista yo pondré en mi lista y que no veré jamás A quien daré mi fuego y llenaré mi ego y que no veré jamás Te juro desde que llegaste tú no había sentido nada grande Calaste de una forma en mí que fuiste cada vez más importante Y hoy me haces tan feliz Y tan y tan feliz Que puedo sonreír porque de ti no pude hacer una más Una más Una más Una más Que con una entrevista yo pondré en mi lista y que no veré jamás Una más Una más Una más Una más Una más A quien daré mi fuego y llenaré mi ego y que no veré jamás Una más Una más Una más Una más Una más A quien daré mi fuego y llenaré mi ego y que no veré jamás Una más ¡Gracias!